Seguimos, dice el refrán que el rostro es el espejo del alma, eso dice y la verdad es que hay personas que puede saber qué les pasa con sólo mirarles la cara. También está el caso contrario, gente poco expresiva y que prefiere disimular los sentimientos y sus preocupaciones. Bien, hoy vamos a hablarles de un concepto muy utilizado en la comunicación no verbal, el rostro social. Para ello contamos con una mujer capaz de decirlo todo con una simple mirada. Hablamos de Teresa Baró, nuestra experta en comunicación no verbal. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Yo quiero en primer lugar que me aclares qué es eso del rostro social, ese concepto que tanto está de moda. El rostro que utilizamos en sociedad y en contraposición con el rostro natural que sería el que pondríamos ante cualquier emoción, es decir, expresaríamos las emociones de una forma muy directa, muy primaria, que es lo que hacen los niños cuando nacen, expresan su malestar o su alegría directamente, sin filtros sociales. Pues el rostro social es el que utilizamos para relacionarnos con los demás, según nuestros objetivos, según nuestros intereses, según también unas pautas sociales que hemos aprendido desde pequeños, independientemente de nuestros pensamientos y nuestras emociones en ese momento. ¿Y cómo se aprende, Teresa, este rostro? Pues mira, empezamos a aprenderlo cuando somos muy pequeñitos, porque en casa nuestros padres ya nos dicen, no llores, no pongas esta cara, o sonríe, o controla tu enfado, o controla esas lágrimas. Por lo tanto, ya nos van educando en el tipo de expresión que debemos de mantener en cada situación. Pero no solo a base de órdenes y de imposiciones por parte de los adultos, sino también a base de experiencias. Vamos viendo que tenemos que controlar este rostro y que a veces no nos conviene expresar nuestras emociones de una forma sincera, o no nos conviene expresarnos realmente tal como somos. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos aceptados, necesitamos sentirnos valorados, queridos, y por lo tanto, a veces, tenemos que mostrarnos no exactamente como somos. ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Cuando estamos en confianza o en este caso no estamos nada? No, justamente, sí. En general, cuanto menos confianza hay con una persona, pues más utilizamos este rostro social. Es el rostro que ponemos cuando entramos en un ascensor con otras personas que no conocemos. O cuando, no sé, alguien se equivoca, alguien se cae, pero no nos podemos reír a la cara. O cuando tenemos que mostrar una cierta preocupación por algo porque una persona nos está comentando lo que le pasa. Pero, en realidad, esto no nos afecta a nosotros. Por lo tanto, también es una forma de empatizar con los demás. Pero hay muchas situaciones. Y, sobre todo, cuando queremos demostrar que somos de una forma determinada. Por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo y queremos mostrar que tenemos experiencia, que somos personas seguras, válidas, en las que se puede confiar, pues entonces adoptamos también unos movimientos y una expresión en el rostro que transmitan esta actitud. Claro, tiene que ver mucho con los roles que desempeñamos en la vida. Tiene mucho que ver con los roles y, por lo tanto, no sé, por ejemplo, un directivo o una directiva tiene una necesidad a veces de mostrar que tiene autoridad. Y entonces pone una cara más seria o más neutra en lugar de sonreír más, que quizá podría ser otra forma de llegar a su equipo. Pero un padre, por ejemplo, pues también a veces se tiene que poner muy serio para transmitir esta autoridad o para indicarle al niño que esto no le hace gracia, cuando en realidad se reiría por dentro. Pero esto está muy relacionado con la mentira. Exige mentir, ¿no? Este tipo de rostro más social. Y desde pequeños nos dicen que mentir no está bien. Claro, ¿verdad? Esto es entre la cortesía y la hipocresía. Y a veces es difícil saber cuándo nos estamos comportando cortesmente o hipócritamente. Aquí quizá está el debate. Pero realmente mentira, mentira, quizá esto es demasiado fuerte la palabra mentira, ¿no? Es a veces adaptarnos simplemente a la situación de comunicación o es simular algo, ¿no? Lo de si es mentira o no, pues no sé si podemos llegar a afirmarlo. Pero hay una parte, sí, de teatro, de ficción o de engaño, muchas veces. Pero podríamos vivir, no sé, este comportamiento expresando directamente lo que pensamos, porque siempre lo decíamos al comienzo, ¿no? La cara es el espejo del alma. Aunque queramos mentir, en muchas situaciones sale a flote lo que realmente estamos sintiendo. Sí, es cierto. Hay emociones, especialmente si surgen de una forma espontánea, que son difíciles de controlar. Lo que pasa es que tampoco podemos vivir en sociedad expresando lo primero que nos pasa, lo primero que nos viene a la cabeza, porque esto puede lastimar a los demás, puede que también mostremos nosotros una imagen que no nos conviene. Por lo tanto, las repercusiones de no filtrar o de no utilizar este rostro social pueden ser graves para la gente de nuestro entorno o para nosotros mismos. Pensemos que podría llegar a ser una causa de rechazo social. De hecho, hay personas que no controlan estas pautas de comportamiento y no están bien adaptadas, bien socializadas, se sienten marginadas, no encuentran pareja. Claro, no encuentran trabajo, ¿por qué? Pues porque actúan de una forma quizá de acorde a lo que ellos piensan o sienten, pero no se quieren someter a las pautas de relación social. O sea, ¿que no es positivo el romper este tipo de conductas? A veces sí, a veces sí, porque a veces mostrarnos de una forma auténtica, sincera y espontánea nos hace llegar al corazón de las personas, hace que estos nos abran bien también sus emociones y nos podamos conocer más y podamos tener más sintonía. Mostrarnos de verdad, ¿no? Mostrarnos de verdad. La gente lo agradece. Uy, eres de verdad, ¿no? Sí. Te ha salido del alma, del corazón. Claro, siempre que nosotros seamos conscientes de que lo estamos haciendo y de qué es lo que nos va a conllevar todo esto, ¿no? A veces también tengo que mostrarme enfadada. ¿Por qué? Pues porque tengo que mostrar a veces la disconformidad con algo que no me gusta o incluso rebelde. ¿Por qué? Pues porque hay situaciones que requieren esta posición, ¿no? Esta contraposición con lo que está ocurriendo. O sea que también es cierto que romper con estas pautas sociales, a veces incluso con el protocolo, nos puede acercar más a los demás y parecer también más auténticos, ¿no? De verdad. Pero sabiendo siempre en qué momento, no por norma. ¿Cuál sería el consejo? Ya para concluir, Teresa. Pues mira, el consejo es que evidentemente todos tenemos que tener este control sobre el rostro que utilizamos en las relaciones, pero no deberíamos de pensarlo solo como una imposición o como un engaño, sino que también nos ayuda este autocontrol a mejorar nuestra propia forma de ser, ¿no? Si yo quiero mostrarme segura para hablar en público, por ejemplo, o al ir a una fiesta y ser abierta y simpática, solo por el mero hecho de simularlo ya me estoy acercando a ser de esta forma. Y por lo tanto puede ser un buen proceso para mejorar, para mejorar mis habilidades y también incluso mis actitudes. O sea que no siempre es negativo utilizar estas pautas de comportamiento social que a algunas personas les parecen hipócritas. Bueno, pues muchísimas gracias por este consejo. Tomamos nota, Teresa. Gracias, hasta el lunes. Hasta la semana que viene.